Tenemos a continuación al maestro Manuel Jiménez. Manuel Jiménez es para mí un soñador. Yo creo que él puede hacer una composición que se titula ¿Cómo ganarle a Juancito el Caminador? Es una teoría difícil y Manuel Jiménez se la ha propuesto. Yo digo que a veces hay personas que se proponen cosas y hasta lo logran. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Diputado Manuel Jiménez con aspiraciones a ser el síndico de Santo Domingo Este. Adelante. Sí. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Tú le ganas a Juan? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Por supuesto. ¿No es mucho pedir? No, no, no. Bien. Yo pienso que para ganar se necesita primero tener una propuesta que pueda ser viable, que pueda ser entendida por los municipios y que despierte esperanza y tener los suficientes recursos para ganar. Dos cosas Manuel. Tú sabes que no se trata de que yo quiero ser síndico. Así es. Tú estás en una organización muy difícil porque tienes que ganar una convención y después ganar unas elecciones. Sí. Y eres legislador exitoso. ¿Tú dejarías la diputación para luchar por la sindicatura? No aspiro a diputado. Quiere decir que tú, si tú ganas, serás el síndico de Santo Domingo Este. Así es. Y de no ganar, no seré diputado. No seré diputado. No seré diputado. Seré Manuel Jiménez. Bien. Es decir, aspiro a ser el alcalde de Santo Domingo Este porque soy de ese municipio y tengo... ¿Hasta dónde, hasta dónde un miembro del PLD en una campaña interna puede destacar los defectos o señalar los defectos de su contendor? Es decir, las fallas de esa sindicatura. Yo quiero ser alcalde porque este falló en esto, esto y esto y yo quiero hacer esto, aquello, lo otro. ¿Hasta dónde ustedes lo hacen? Para nada haría eso. Tengo un plan con el municipio de Santo Domingo Este. Diferente al que él tiene. Absolutamente. Y lo que tengo que hacer es explicar y justificar nuestro plan. Asegurarme de que los municipios entiendan en qué consistiría una gestión municipal encabezada por Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Pero mi campaña de ningún modo ha de ser criticando lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer el actual síndico Juan de los Santos. Al contrario, yo saludo las cosas que él ha podido crear allí, pero pienso que todo tiene, incluso los mejores gobiernos se desgastan y pienso que ya ha llegado un poco al final. Hay un elemento que los políticos a veces no perciben, que en cierta forma el elector se cansa del funcionario. ¿Tú no consideras que dentro de los puntos que tú puedes explotar es que, aunque él haya sido un buen síndico, ya está bueno de Juan de los Santos? Así lo entiendo. No te daría apuro decirlo. No, porque así es. Así es. Justo como usted lo ha dicho, también soy un ciudadano, es decir, un votante. Sí. Igualmente quiero cambio. Es decir, la creatividad de los funcionarios se agota. Cada funcionario llega a una función con una propuesta, con un propósito. Ese propósito se cumple en la medida del alcance de su capacidad creativa. Hay algunos que pueden prolongarse un poco más. Yo pienso que la de Juan ha sido aceptable hasta este momento. Ya va a tener 10 años en la gestión y obviamente, aunque haya hecho cosas buenas, la propia gente es la que empieza a decir, quiero algo nuevo. Eso es así. Bien. ¿Cuál es la base de tu oferta? Crear una ciudad justa y creativa. Una ciudad que se justifique en la solidaridad. Esa ciudad sería una ciudad modélica en República Dominicana. Yo no tengo ninguna duda en que crearíamos un ejemplo de administración, un ejemplo de cohesión, un lugar donde la gente quiera vivir. Estoy seguro que haríamos la ciudad más limpia y hermosa del país y al mismo tiempo la ciudad más segura y amorosa. Maestro, hay dos palabras que para mí califico y no es la gestión de Juan, sino que no ha habido tiempo suficiente para cambiar eso. Si tú ves los espacios de ese municipio, tú lo puedes catalogar con dos palabras. Uno es espacio caótico o espacios disolutos. Es decir, tú no sabes, no tiene una característica específica de nada. El tránsito es un desastre. Entre las grandes avenidas, realmente, ¿qué tiempo tú piensas que se puede tomar en organizar y darle un sello que marque? Porque la única cosa que marca Santo Domingo es San Susi y el Faro. Lo otro es caótico. Santo Domingo Este es posiblemente una de las ciudades con mayores potencialidades para un desarrollo, un gran desarrollo. Incluso, nosotros tenemos en Santo Domingo no solo el Faro y San Susi. Santo Domingo tiene puntos tan emblemáticos como los Tres Ojos, el Acuario Nacional, el Parque Ecológico del Cachón de la Rubia. Es decir, Santo Domingo Este es realmente una gran fortuna para este país. Pero un ayuntamiento tiene que operar con un plan. Ese plan, lamentablemente, en los 12 años que tenemos ya como una ciudad independiente, jurídica, territorial, es decir, una ciudad, Santo Domingo Este, esa ciudad no ha podido tener un plan para su desarrollo. Ha sido lamentable que lo tengan nosotros mismos que decir. Pero ciertamente, primero tuvimos un síndico, llegó, tenía algunas inquietudes, pero no tenía un plan para desarrollar y construir una ciudad. Esa es la urbe más grande del país. Un millón de personas vive allí. Es decir, pero eso hay que organizarlo. Cuatro años a lo mejor no alcancen para eso, pero alguien tiene que empezar el plan hacia la construcción de una ciudad moderna, como demandan estos tiempos. Pero precisamente, hablando de construcción, ese municipio, Santo Domingo Este, es donde más se construye a la par con Santo Domingo Norte. Es uno de los sitios donde se hacen más urbanizaciones, que crecen más rápido. Y ni decir también que, además de estas características, es uno de los sitios donde quizá hay mayor actividad nocturna de todo lo que es el gran Santo Domingo. Entonces, además de todo lo demás atractivo que usted dice, ¿Usted cree que se necesita una acción del Cabildo, un programa que vaya a la par o que identifique efectivamente los males, los requerimientos de servicios que tiene una ciudad, una urbe, en constante crecimiento como lo es ese municipio? Absolutamente. Lo primero que debe hacer las autoridades municipales es apoderarse territorialmente del municipio. Es decir, asegurarse de su administración. Hablo de la administración del territorio. Una ciudad no se puede construir anárquicamente. Una ciudad moderna tiene que ser previamente planificada. Usted mismo ha dicho, las ciudades, especialmente Santo Domingo Este, están construyendo cualquier cantidad de urbanizaciones, pero las está haciendo sin ninguna planificación. Muchas de ellas improvisadas. Es decir, que la gente llega y comienza a construir. Cuando el ayuntamiento está apoderado territorialmente de su demarcación, esas cosas se organizan y no se dejan que ocurran, sino que previamente se planifican. Es una población inmensa que está creciendo anárquica y de manera totalmente desorganizada. De ese modo, no habrá forma de que se pueda construir una ciudad que pueda dar servicio. En lo que primero que tiene que pensar a la hora de expandirse una ciudad es en cómo va a repartir servicios de calidad a una ciudad plana, desorganizada. Es decir, el territorio que ocupa la ciudad de Santo Domingo Este con relación a su población es demasiado desproporcional. Es decir, en cuanto al crecimiento demográfico es totalmente desorientado. Nosotros el plan que tenemos es justamente comenzar a construir en Santo Domingo Este una ciudad modélica. Bien, maestro, mire, yo le voy a pedir excusa por la pregunta de antemano, pero a mí me llama la atención que los alcaldes exitosos en el pasado, tanto en la nueva provincia de Santo Domingo como en el antiguo, el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, tenían características muy diferentes al perfil de un verdadero alcalde. ¿Cómo lo ve? Como un gran administrador, un presidente pequeño que se prepara con planes específicos en asuntos, pero básicamente mantener una ciudad limpia, tranquila, organizada, con un presupuesto comedido. Pero sin embargo, los municipios se han convertido en fuente de trabajo. Es caótico, no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. Roberto Salcedo, humorista, Johnny Ventura, cantante, Rafael Comorán, presentador de televisión, Juancito, un dueño de juegos de azar. Entonces, el maestro Manuel Jiménez, artista. ¿Cuál es el perfil del municipio que debe dirigir un municipio, a juicio suyo? Desde mi punto de vista... ¿Usted no se me pone bravo por esa pregunta? No, absolutamente. La política para mí es una acción de servicio, en primer lugar, y tiene que responder a propósito. Es decir, propósito quiere decir que tenga, el que vaya a tener una función, tenga un propósito verdadero con ella. No el deseo de llegar a alcanzar un puesto. Es tener un propósito, ya sea con la ciudad que va a gobernar o con el puesto que vaya a desempeñar. Desde mi punto de vista, uno puede ser buen artista y buen político, si tiene propósito con la política. Es decir, el tema no es que haya sido, que sea artista, sino para qué quiere ser alcalde. Esa es la pregunta. No, lo que pasa es que parece que de Amucaba que tiene que salir el síndico. No, exactamente. Tiene que salir de una persona que tenga suficiente sentimiento positivo con la gestión política. Desde mi punto de vista, la política, y esto sí tiene mucho sentido en su pregunta, porque tiene mucho sentido. ¿Qué es la política? Mucha gente llega a ella, bueno, porque tiene un programa de televisión, puede ser, pero eso no quiere decir que ese señor sea político, porque tiene muchos negocios, algunos porque quieren hacer fortuna, otros porque quieren tener un nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo hoy en lo que se dice que es política, que desde mi percepción eso no es política. La política sigue siendo para mí una acción de servicio, una entrega, alguien que tiene propósito y quiere servirle a su país, siempre con un plan. No puede haber nadie que aspire a nada si no tiene un plan definido y concreto. Bueno, el problema es que Manuel Jiménez tiene que ser primero candidato y luego entonces entrar en los planes para enfrentar la oposición. Bueno, maestro, ¿cómo se logra ser candidato a síndico de Santo Domingo Oeste antes de ser, enfrentar el PRD y al partido reformista? Bueno, tenemos que ganar una primaria. ¿Cómo se gana? Los militantes del PRD. ¿Quiénes votan, perdón? Todos. Los miembros del PRD. ¿De esa zona o del país? No, de esa zona nada más. Y votarán, pienso yo, por el que le presente una propuesta coherente. ¿En el PLD el dinero es importante? El dinero pudiera ser incluso hasta definitivo. Depende del candidato. Para mí no lo es. Hay que tener las dos cosas, candidato y dinero. Hay que tener recursos, que es diferente a dinero. Este programa... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Recursos. Este programa para mí es un gran recurso. Y yo no estoy pagando un peso para venir aquí. Recursos se llama, yo siempre pongo el ejemplo de García Márquez, cuando venía el cumpleaños de Juan Bosch, lo dejó el avión en Panamá, cuando venía de México a Panamá, llegó retrasado y lo dejó el avión. Y Omar Torrijos dijo, llévenlo en mi avión a República Dominicana. Eso es tener recursos. Eso no es tener dinero. No tenía dinero y tenía recursos. Absolutamente. Tener recursos es tener también un discurso y suficiente moral, que es el primero y el más valioso de los recursos. Primero, moral. Segundo, un discurso. Tercero, un plan. Bien, gracias al maestro Manuel Jiménez, precandidato a síndico de Santo Domingo Este. Gracias.